Bienvenidos a todos a esta conferencia de Software Group, donde vamos a platicar un poquito sobre lo que es los pecados capitales del trabajo en equipo. Suena un poco drástico, pero así creo que van a reconocer algunos de esos comportamientos mientras vamos platicando. Sobre ellos, como mencionaba, yo he trabajado en la industria hace más de 15 años. He estado en la industria de seguridad, móviles, health. He trabajado en algunos proyectos y con empresas grandes y también pequeñas. Y gracias a todo esto he tenido la oportunidad de conocer muchos tipos de equipos, muchos tipos de ingenieros. Y pues este es un poquito el resumen de lo que he visto con respecto a comportamientos que podrían llegar a afectar nuestra dinámica de equipos. Espero que lo disfruten y cualquier pregunta que tengan, por favor, adelante en el chat, vayan a ponerlas y vamos a estarlas registrando. Y bueno, ¿dónde comienza todo? Todo comienza contigo, con uno mismo, donde todo debe de comenzar. Entramos a una empresa nueva, nos asignan un proyecto, vaya, simple y sencillamente vamos a iniciar una nueva experiencia. Cuando empezamos tenemos muchas expectativas, objetivos, ya tenemos una idea de lo que queremos que sea nuestro equipo y la manera en cómo vamos a estar trabajando con ellos. Realmente cuando vamos a empezar tenemos una idea de que las cosas van a salir muy bien, vamos a poder estar de acuerdo en todo momento y que las cosas van a fluir. La realidad es que nada más empieza el proyecto y empezamos con historias, estimaciones, arquitecturas, peer reviews, objetivos, versiones de código, retrospectivas, defectos, fechas, requerimientos, integración de módulos. Entonces, bueno, empezamos a tener miles y miles de oportunidades donde podemos estar en desacuerdo con nuestros equipos y con nuestros compañeros. Y realmente es en estos momentos donde empezamos a ver dinámicas que podrían llegar a romper esas expectativas que nosotros teníamos para poder lograr lo que queríamos lograr. El hecho de que un ambiente de desarrollo sea diferente a un ambiente de prueba causa un problema bastante grande porque cuando se encuentra un defecto es difícil que se puedan poner de acuerdo, ¿no? Y vaya, ni sería cuando los ambientes son diferentes a producción, que sale el código y rompe todo. ¿Qué pasa? Bueno, pues dentro de la dinámica de equipos se presentan actitudes y comportamientos que son base a situaciones que evitan que nosotros lleguemos a los objetivos que nos hemos puesto como equipos. Estos comportamientos viciados normalmente dan paso a otro tipo de comportamientos, otro tipo de actitudes que van deteriorando la calidad del trabajo en equipos. Normalmente este tipo de comportamientos en algunas religiones, bueno, creo que en la católica nada más, se les llaman los pecados capitales. Y bueno, vamos a ir viendo cada uno de estos y si ustedes tienen alguna pregunta o alguna anécdota que quieran compartirnos en el chat, adelante. Y comencemos por el que yo creo que conocemos más o es el más evidente, que es la ira. Cuando estamos en presencia de este pecado capital, lo que vemos es principalmente una persona que está enojada, que es agresiva, que contesta con furia, que busca. La manera de confrontar de una manera muy, muy agresiva. Veo que muchos están pidiendo que pongan mi cámara. ¿Qué impacto puede llegar a tener este comportamiento? Rechazo. Pérdida de control, pérdida de confianza. ¿Cómo? Bueno, cuando llego yo enojado a un equipo, cuando llego enojada, inmediatamente los miembros de mi equipo me van a rechazar. Yo, al estar tan enojada, lleno mi cerebro de cortisol, que es la sustancia que nos bloquea el pensamiento racional, y pues empiezo a perder control de lo que digo, de todas las cosas que yo quisiera controlar para evitar que haya un problema más grande dentro de mí. Pero, ¿qué hay detrás de esto? Normalmente hay amenaza, desilusión. ¿Qué significa? Que cuando yo llego con una idea muy grande con mi equipo es que yo me siento amenazada de que algo va a pasar, y por eso llego y pongo mi furia encima para evitar que esa amenaza pase. Y, obviamente, también está la parte de la desilusión, ¿no? Yo estaba esperando algo y me desilusiona saber que no voy a poder obtenerlo o que mi equipo no va a poder con el desafío que se nos presentó, ¿no? Entonces, eso es lo que podría estar detrás de un comportamiento de este tipo. Como todos los pecados capitales, existen también virtudes que nos ayudan a controlar o manejar estos comportamientos. Y, en el caso de la ira, la virtud de contraste podría llegar a ser la paciencia. ¿Cómo? Muy sencillo. Me tomo un respiro, me siento y veo. ¿Qué está pasando? ¿Realmente esta es una situación amenazadora? ¿Realmente estoy pidiendo algo real? Y empiezo a tener la paciencia para identificar qué es lo que está sucediendo. No sé cuántos de ustedes les ha tocado estar en presencia de este pecado capital dentro del trabajo de equipo. Y, bueno, y cuando han estado en presencia de él, ¿qué han hecho? Igual pueden dejarme sus comentarios en el chat y los vamos a estar leyendo rápidamente. Bueno, el siguiente pecado que les vengo a traer antes de pasar a alguien que quiera colaborar. Ajá, no se hace caso a nadie cuando estamos enojados. Muy bien. Sí, por lo regular todos nos enojamos. Cuando estamos en presencia de la ira, nos contagia. ¿Por qué me estás gritando? Y empiezo yo también a tener ese comportamiento. Ok, mejor las preguntas al final. Bueno. El siguiente pecado capital es la gula. ¿Cómo puede funcionar la gula dentro de un equipo? Bueno, consumiendo excesivamente. Realmente, realmente la gula es eso, ¿no? Un consumo excesivo al grado de dañarse a uno mismo. Entonces, cuando hablamos de trabajo en equipo, podemos estar consumiendo responsabilidades al punto de dañarnos a nosotros mismos y a nuestros equipos. ¿Cuál es el impacto que podría tener este comportamiento en un equipo exhausto? Si nosotros, como parte del equipo, estamos diciendo, dame más requerimientos, dame más historias, dame más, 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 sin modificar la fecha de entrega, estamos poniendo a nuestro equipo en un dilema sobre la entrega de las responsabilidades que estamos adquiriendo. ¿Qué podría haber detrás de este comportamiento de gula? Tal vez podría ser un exceso de confianza. Creemos que nuestro equipo podría llegar a lograr todos estos objetivos y estamos pidiendo que nos incrementen las responsabilidades o las cosas que tenemos que hacer para, vaya, a lo mejor exhibir un mejor resultado o por lo que vayan a decir del equipo, de mí como líder o de mí como parte del equipo. Normalmente va a un exceso de confianza. Para evitar dañarnos en este pecado capital, la virtud de contraste es la moderación. Saber hasta cuándo podemos llegar a cuánto podemos consumir y moderarnos, porque también es importante dar un respiro, sobre todo cuando tenemos equipos que se conforman de desarrolladores, de testers, incluso equipos que no están alineados con lo que es el desarrollo de software. Cuando nosotros les ponemos tareas de más, las personas dejan de poner atención a los detalles y existe un cansancio extremo que evita sacar los resultados con la calidad de cómo. Creo que la moderación sería muy útil para este pecado. Cuando lo vean presente, vayan pensando al final de la sesión, cómo ustedes podrían ponerlo en práctica. El siguiente pecado, que es la avaricia. Todo el mundo dice avaricia y se pone a pensar en el de finanzas, el PM. Vaya, la avaricia, ¿no? Que normalmente ronda ese tipo de roles. El comportamiento de la avaricia es acumular lo valioso y puede estar en cualquier rol. El impacto que ésta puede tener con otro equipo es un desgaste y una falta de colaboración. Cuando nosotros estamos acumulando, acumulando y pidiendo, 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 va a llegar el punto en que te van a decir, basta, yo ya no quiero colaborar, yo ya no quiero hacer, esto es simplemente avaricia. ¿Qué hay detrás de una persona que se está comportando a través de este pecado? El miedo. El miedo al futuro. Si yo no acabo todo esto, no voy a llegar a sacar el release, no voy a llegar a mi meta. Si yo no tengo todas estas ganancias, si yo no manejo todos estos recursos, ¿qué van a decir de mí? La crítica. ¿Qué van a pensar de mi equipo? Que no logra esto. Que no está dando el 110% si eso llegara a existir. Hay miedo detrás de la acumulación de lo valioso. ¿Y qué podemos utilizar? ¿Qué virtud de contraste existe para esto? La comprensión. El estar alineados con nuestros equipos y saber qué es necesario, qué pueden lograr y manejar expectativas alrededor de esto es sumamente necesario para combatir este pecado capital. Vamos a estar alineados con lo que se puede hacer y vamos a manejar las expectativas de lo que se puede esperar de este trabajo. Igual la crítica. Comprensión, alineamiento, alineados con lo que en realidad se puede lograr y no estoy presumiendo de algo que a lo mejor no se puede lograr o es irreal. Nuestro siguiente pecado capital es uno muy interesante que podría también estar relacionado con lo que es la avaricia y con lo que estaban diciendo ahorita por el chat. ¿Cómo identificamos a alguien soberbio en nuestro equipo? Seguramente, algunos de ustedes, dependiendo de sus experiencias, han visto que algunas personas que tienen muchos años dentro de la empresa, dentro del proyecto, tienen cierto comportamiento como que no admiten sus errores, como que van menospreciando a la gente que va entrando, la que tiene menos experiencia, que comete errores y que constantemente están inflando ese ego que ya tienen de por sí grande, que entran y parece que ya no hay más espacio. ¿Qué pasa con este comportamiento? El impacto es fuerte y es muy dañino, no nada más para el equipo sino para el individuo también. ¿Por qué? Porque normalmente se le aísla. No empieza a decir, ya llegó a esa persona que siempre tiene ese comportamiento y menospreció mi trabajo, mejor no me acerco o mejor no lo busco. O existen oportunidades de mejorar, pero como son personas que lo saben todo y que no admiten ningún error y que creen que ya son los dueños, estamos diseñando todas las tecnologías que existen en el mundo, dejan de crecer. Dicen, yo lo sé todo, no tengo que entrenarme y empiezan a caer en un rezago de conocimientos. El impacto es muy fuerte. ¿Pero qué puede haber detrás de una persona que se está comportando de esta forma? Porque yo como equipo también me interesa saber qué está motivando este comportamiento. Y muchas veces es necesidad de reconocimiento. Muchas veces se empieza a anclar el ego porque ellos mismos se tienen que reconocer algo que les gustaría que se les reconociera, pero simplemente no se hacen. Por lo tanto, lo empiezan a hacer ellos mismos. Necesitan reconocimiento. Necesitan pertenecer. Y la manera de pertenecer es decir, yo lo sé todo, yo soy la gran cosa, quiera, me aporto. ¿Qué virtud podría utilizarse aquí? La humildad. Ser humildes no nada más les va a dar oportunidad de seguir creciendo. Ser humildes les va a abrir las puertas. Porque la gente va a querer trabajar con ustedes. Y les va a permitir ver más allá de conocimientos técnicos. Las habilidades blandas, la comunicación, el conocer nuevos ambientes. Todo esto enriquece la vida de las personas. El ser humilde abrirá puertas y te permitirá crecer. Entonces, tenga mucho cuidado con este pecado capital porque sí, sí, es muy común en nuestra industria. Ser orgulloso también puede ser soberbia. Depende del nivel. Porque estamos hablando de pecados capitales cuando son comportamientos viciados. Que son constantes y parecen más bien un vicio que un comportamiento. El siguiente pecado capital es la lujuria. ¿Qué es la lujuria en un equipo? Bueno, su comportamiento es principalmente buscar satisfacer su deseo aquí y ahora. Es satisfacción de su deseo aquí y ahora, en este instante. No mañana. No pasado mañana. Ya. ¿Qué impacto puede llegar a tener este tipo de comportamientos? Se pierde la alineación del equipo. Se pierden oportunidades que se tienen al alcance de las manos. Y, sobre todo, se pierde la visión a futuro. Porque estamos cegados con tener las cosas en este instante. Quiero mi aumento, mi promoción en este momento. No me quiero esperar a tener la experiencia. Quiero un cambio de proyecto ya porque veo que en aquel se la está empezando mucho mejor. No tengo paciencia y yo quiero algo en este instante. ¿Qué puede haber detrás de este tipo de comportamientos para los equipos que estén experimentando? Gente que está lujuriando con irse a otro proyecto o obtener algo que no tienen. Es insatisfacción y la poca paciencia. Y se puede trabajar. Al final de cuentas, si una persona está viendo que quiere algo en este instante, es simplemente cuestión de pedirlo. A lo mejor es posible que se lo den. ¿Cuál es una virtud de contraste? Tener conciencia. ¿Qué es lo que tengo realmente aquí? No estar buscando necesariamente fuera. Ya comportamiento viciado es estar constantemente haciendo esto. No estoy diciendo que esté mal ver que hay afuera y comparar. Claro que no, esto es normal y es válido. Pero si tu comportamiento constante es estar lujuriando a ver qué puede haber allá que yo no tengo en este instante. Lo mejor es desarrollar un poquito de awareness o conciencia de qué oportunidades tienes frente a ti. Para que puedas aprovecharlas y por lo tanto beneficiar a tu equipo y los objetivos que se puedan lograr. Otro pecado capital es la envidia. ¿Cómo es el comportamiento de la envidia en un equipo? Bueno, estamos constantemente insatisfechos. Y nótense que la diferencia con la lujuria. La lujuria es quererlo algo. Tienes un deseo de algo y lo quieres desear ya. La envidia, por otro lado, parece que está constantemente insatisfecho. Está odiando todo, todo le molesta. Y existe un odio competitivo hacia otro equipo, hacia otras personas. Más que el deseo obtener algo es, estoy en molestia porque alguien lo tiene, pero odio a la persona porque lo tiene. El impacto, obviamente, recae en la colaboración. Hice muy poca colaboración de una persona envidiosa con el resto de los equipos. Los equipos no les gusta trabajar con ese tipo de personas o que exhiben ese tipo de comportamientos. Y se cierran las oportunidades. No aceptas lo que tienes realmente frente a ti, de lo que puedes ser capaz, de las cosas que tienes, tus herramientas que te van a ayudar a lograr algo. No aceptas, en el momento en el que estás, esta falta de aceptación te puede traer bastantes problemas. Y la virtud de contraste, obviamente, es la colaboración. Al momento que yo colaboro con otras personas, me doy cuenta de su realidad, cuáles son los retos por los que tienen que estar pasando para poder entender por qué están en cierta situación, por qué están viviendo ciertas experiencias. La colaboración nos va a abrir un mundo mucho más grande. Y aparte, nos permitirá ser parte, a lo mejor, de proyectos en los que quisiéramos entrar. Pero, a lo mejor, nos da una entrada y vemos, ah, sí, sí, es lo que quiero o no es lo que quiero. Nos abren muchas puertas. Por último, nuestro último pecado capital es uno bastante conocido. Que es la pereza. El comportamiento principal de la pereza es evadir las actividades y responsabilidades que se tienen dentro de mí. ¿Qué impacto puede tener? Retrasos, incumplimiento de metas, bueno, muchísimo impacto puede llegar a obtener este. Pero también hay que ponernos a pensar, ¿qué hay detrás de este comportamiento? Puede ser que la persona realmente esté cansada, está harta de hacer lo que le piden que haga, de lo que está haciendo, y realmente necesita un cambio. Pero, ¿qué puede pasar también? Pues que tienen miedo al cambio. Muchas veces las personas dejan de hacer las cosas que los van a llevar a algo diferente, porque les da miedo vivir un cambio, vivir un cambio de responsabilidades. Que se acabe el proyecto, que me muevan a otro lado porque hice un buen trabajo. Les da miedo el cambio. Casi todo, por lo que vieron, casi todos los pecados se basan en el miedo. Tienen un trasfondo de miedo. Diferentes cosas, pero sigues siendo miedo. ¿Qué virtud se podría utilizar para contrastarlo? Una proactividad con visualización. ¿Por qué no se dice solamente proactividad? Porque ser proactivo solamente no sirve de gran cosa. Ser proactivo es hacer, hacer las cosas antes. Pero si no tienes una visualización del por qué estás haciendo las cosas, va a dar igual que seas proactivo a que no hagas nada, porque puedes estar sobre trabajando, puedes estar haciendo un trabajo que no tiene algo que ver con tus objetivos o con los objetivos de tu equipo. Pero si tú tienes esa visualización, si tú tienes esa visión de qué quieres llegar a lograr, y eres proactivo, el miedo se va disipando. Y al momento de tú disipar ese miedo, empiezas a ver todas las posibilidades que pueden surgir cuando tú empiezas a trabajar de una manera diferente, cuando empiezas a tomar tus responsabilidades, y la visión te motiva a llegar a donde realmente quieres llegar. Y con todo esto, lo que yo quiero decirles es, los pecados capitales están ahí, ahí van a estar siempre, y está bien. En realidad, el conflicto es necesario dentro de un equipo. Es una forma de darnos cuenta que algo está sucediendo. Es una forma de crecer. Los problemas llegan cuando perdemos el control de estas situaciones y de estos comportamientos, y empezamos a viciar esas actitudes. Ahí es cuando realmente se convierten en pecados capitales que no nos van a permitir llegar a nuestros objetivos. Si ponemos atención a las virtudes que estuvimos platicando, estas nos van a ayudar a seguir adelante. Nos van a ayudar a lograr nuestros objetivos, pero sobre todo nos van a ayudar a remover ese miedo que tenemos, y nos van a habilitar a llegar más allá de lo que se puede esperar. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Creo que hay muchos perezosos dentro de nuestro chat. No sé si alguien quisiera compartir algo. ¿Cómo ayudarles a otros a cambiar su comportamiento? Muy buena pregunta. Mira, Cindy. Tú puedes darle retroalimentación a tus compañeros de equipo. No tienes que tener el título de líder para poder dar una retroalimentación. Mientras ustedes se puedan poner de acuerdo de cómo trabajar, esa es una buena oportunidad para hablar con ellos. Sin embargo, tú les puedes decir que cambien, más, no los puedes obligar a cambiar. La manera en cómo tú manejas un automóvil, un carro, un coche, es la forma como los demás conductores van a manejar su carro. Si tú logras manejar tu carro como quieres que los demás manejen, estoy segura que por el ejemplo puedes ayudar bastante. Pero yo creo que en el trabajo de equipo, lo ideal es que se puedan hablar, que exista esa facilidad del habla. Es la única forma en que las personas se dan cuenta del impacto que tiene su comportamiento. Porque nosotros como seres humanos sabemos nuestras intenciones. A lo mejor mi intención es que cambie algún comportamiento. Pero la manera en cómo yo me comporto y como lo digo, afecta a las otras personas. Las otras personas no ven mis intenciones, únicamente ven mi comportamiento y sienten el impacto. La medida en que las personas dentro del equipo están conscientes de esto, es la medida en que pueden ir cambiando o modificando ese comportamiento. A ver. Espera. En relación con la cultura generacional. En relación con la cultura generacional. No sé qué decir. ¿Qué tienen las diferencias culturales? Yugo Mir. Si usted decirme, me encuentro el resto. Esa es una pregunta. Bueno, me la brinco. Pero dice, ¿y cómo se toma la batuta de un equipo que tiene todas estas actitudes? Bueno. ¿Quién toma la batuta? El equipo completo. Muchas personas van a decir que el líder, el manager, el jefe. La realidad es que las personas que ponen en esos roles no pueden lograr gran cosa si no son líderes reales, que son personas a las que les van a estar siguiendo. Lo ideal es que como equipo se junten y tengan una retrospectiva. ¿Qué está pasando? ¿Cómo estamos trabajando? ¿Realmente estamos logrando lo que queremos lograr? Los objetivos que nos están estableciendo son los ideales para cómo estamos trabajando. Empezar a ver y empezar a, entre todos, identificar qué comportamientos están teniendo y qué se debería de hacer en caso de que se detecte que estos comportamientos realmente están afectando sus objetivos. Si tú identificas que están afectando y todos están de acuerdo, va a llegar a un punto en donde van a decir, bueno, ¿qué hacemos cuando empieza a pasar esto? Y solito se van a empezar a autorregular. Los equipos son inteligentes por naturaleza y pueden utilizar los recursos que los componen para llegar más allá. Jorge Morfines dice, ¿En una empresa me hacía tradicionalista donde existen departamentos aún con trabajadores que no son equipo, ¿cómo puedo ayudar a la empresa a ser equipo? ¿En estos casos puedes alinear a la compañía? Se busca alinear a los objetivos de la empresa, no al objetivo del equipo, sino que se ve hacia dónde se mueve la empresa, qué es lo que queremos lograr. Para lograr esto, ¿qué necesito de cada uno de estos departamentos? Y trabajas con ellos en grupo. Al final de cuentas, no puedes separar una entidad completa como lo es una organización en diferentes objetivos. Al momento de hacer eso, empiezas a ver esas agendas ocultas y empiezas a ver comportamientos difíciles. Pero a medida que tú les vas haciendo ver hacia dónde va la empresa y qué es lo que se necesita de ellos para poder llegar allá y más allá de dónde vamos, es entonces que las personas empiezan a sacar esas habilidades para lograr esos objetivos. En realidad todos queremos trabajar. En realidad todos queremos ser útiles y servir de algo. Muchas veces no sabemos cómo. Muchas veces tenemos miedo a perder nuestro trabajo, miedo a lo que vayan a decir de nosotros. Y ese miedo es el que deriva en malas actitudes y malos comportamientos. Y si tú les puedes dar esa tranquilidad y la visión a dónde quieres llegar como empresa, es mucho más fácil alinear los comportamientos dentro de la organización. ¿Cómo puede, Alondra Ochoa, cómo puedes hacer un cambio en ti mismo? Primero que tienes que hacer es identificar qué quieres cambiar. Una manera muy sencilla es sentarte, cerrar los ojos, respirar muy hondo y decir ¿qué está pasando en mi vida? ¿Estoy feliz con lo que estoy haciendo? ¿Realmente es lo que estoy buscando? ¿El equipo donde me encuentro, la organización, el proyecto, ¿satisface mis necesidades? Yo satisfago las necesidades que se me están requiriendo y a partir de ahí se puede empezar a trabajar. Hay personas que buscan coach como lo que yo me dedico, donde tú puedes identificar qué valores te llevan a tomar decisiones y ¿cómo sería tu mejor versión? Al final de cuentas, mientras nosotros no sepamos qué queremos, va a ser muy difícil identificar cómo queremos comportarnos y qué actitudes queremos tomar. ¿Cómo se puede hacer con un compañero que posee además de un pecado y no toma en cuenta el feedback? Si este compañero tuyo, Arturo, no está tomando en cuenta el feedback que se le da uno a uno, es posible que vayan a tener que establecer un acuerdo de equipo donde todo el equipo se junta y se identifica qué quieren lograr, cómo quieren ser como equipo, qué habilidades quieren presentar cuando se estén presentando dificultades y es en esta sección donde se pueden identificar esos comportamientos que no quieres que ese compañero tuyo exhiba y se puede llegar a un acuerdo. cómo quiere ser el equipo cuando esta persona salga con la gula o cuando esta persona salga con la avaricia y a lo mejor no tienes que identificar la persona sino que empiezas a decir qué pasa o qué vamos a hacer cuando detectemos que hay avaricia dentro de nuestro equipo y entre todos se hace un acuerdo cómo van a ser, lo van a identificar, cómo van a reaccionar, y qué quieren lograr a través de esa reacción que vayan a tener. Y sí, en ocasiones hay personas que no pueden cambiar ese comportamiento o que simple y sencillamente no quieren cambiar. Ya en muy extremos entonces se le pregunta a esa persona tú no quieres cambiar y no quieres hacer este cambio de comportamiento que nos está afectando los resultados como equipos. Bueno, entonces ¿qué quieres? No quieres estar en el equipo, si quieres estar en el equipo y se puede empezar a evaluar realmente si esa persona tal vez no deba de estar en ese equipo. a lo mejor es tan insoportable para esa persona estar ahí porque va en contra de sus valores, porque va en contra de lo que quiere, de lo que busca, está bastante amargado por la situación. Es válido y es posible y se da. Entonces, ¿qué pasa? Pues simple y sencillamente se le busca oportunidad en otro lado, se busca un lugar donde quiere estar y pues se deja a las personas que quieran trabajar, que quieran hacer un cambio en beneficio del equipo. Natalia dice, ¿qué técnicas nos recomiendas aplicar cuando lideramos un equipo de trabajo que no va al ritmo esperado? La primera es, ¿el equipo sabe el ritmo que se espera de ellos? Si el equipo sabe lo que se espera, entonces hay que evaluar qué es lo que los está preveniendo ir a ese ritmo. Pueden ser estimaciones erróneas, puede ser que el scope no sea el adecuado, puede ser que las personas no estén entrenadas o capacitadas para ir a un ritmo más acelerado. Primero que todo, yo haría un assessment de lo que está sucediendo con ese equipo. Y en base a eso, buscaría las soluciones. Porque muchas veces queremos que vayan muy rápido, pero la realidad es que por la tecnología, por la complejidad, no está fácil ir a una velocidad más acelerada. Y sobre todo, si no se tiene el conocimiento para lograr los objetivos. Yo creo que mi primer paso sería hacer un assessment de qué es lo que está sucediendo y en base a eso, trabajar al equipo. Cintia pregunta, ¿cómo puede realizar conciencia en los líderes de equipo que sus pecados obstruyen el logro de los objetivos del proyecto? Buena pregunta. Normalmente a los líderes no les gusta ver sus pecados. pues tan fácil como que el equipo lo incluyan como parte del equipo. Muchas veces los equipos sacan de su misma dinámica a los líderes y a los managers porque son los líderes, son los jefes realmente los excluyen y al excluirlos les están dando una importancia que a lo mejor ellos toman como ah, yo soy el jefe y yo no tengo que escucharlos. Cuando un equipo incluye al líder o al manager dentro de su dinámica les está diciendo, les está diciendo sabes, sí, tienes el título pero realmente estás aquí por una razón y tienes responsabilidades que a lo mejor son diferentes a las de nosotros pero son realmente importantes como las de nosotros. No son ni más ni menos, simplemente son diferentes. Entonces al momento que el equipo saca la figura del liderazgo de su dinámica le está dando pie a que el líder no quiera recibir feedback de ellos. Pero en cuanto el equipo incluye al líder como parte del equipo como una entidad más del equipo es ahí cuando se puede entrar en la junta y decir sabes qué tu avaricia nos está matando. Comprende que tenemos límites nos cansamos necesitamos fines de semana no tantas horas extra o a lo mejor simple y sencillamente tu tono de voz pero tiene que ser parte de la dinámica del equipo si el líder se le ve como fuera del equipo es difícil que puedan hablar con él. Un buen liderazgo dice Juan Daniel ¿un buen liderazgo puede servir de motivación para disipar los pecados? Sí yo creo que sí yo creo que un buen liderazgo alrededor del equipo porque los equipos son bien curiosos los equipos necesitan roles y hay roles que conocemos todos como líder y el desarrollador cuando estamos en la desarrollo de software pero hay otros roles de los que hablamos menos que son los roles internos del equipo y son necesarios también y es necesario tener un equilibrio de estos roles uno de estos roles puede llegar a ser el el abogado del diablo por ejemplo necesitamos un abogado del diablo en los equipos si no tuviéramos esa figura no tendríamos manera de desafiar lo que se está diciendo una persona que actúa en ese rol normalmente dice no 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 y mueve o lleva al equipo a buscar ideas nuevas o algo una manera diferente de solucionar los problemas entonces si si un buen liderazgo te puede ayudar pero lo ideal es que el liderazgo sea compartido que vaya dentro de tu equipo porque como cada quien juega diferentes roles el liderazgo es diferente dependiendo del rol que está jugando internamente si es el experto pues tiene el liderazgo de mantener la arquitectura y para donde nos vamos a ir y como vamos a lograr las cosas pero si se la voy a darle a lo necesito tener liderazgo para poder decir no yo desafío lo que me estás diciendo experto porque quiero encontrar una mejor solución espero que les haya ayudado esa explicación ¿cómo poder evitar el sentimiento del rechazo por yo hacer alguna actividad? evitar el sentimiento del rechazo no sé si yo entiendo la pregunta pero voy a intentar contestarla lo ideal es que si sabes que estás haciendo una actividad es que evites hacerla eso es lo ideal más que evitar el sentimiento del rechazo si te estás sintiendo si estás sintiendo el rechazo es una señal es una señal de que algo está pasando de que tienes algún comportamiento que a lo mejor se esté evitando que las cosas se ven es una señal yo lo vería más como una señal a evitarlo Juan Inés dice ¿qué estrategia recomiendas para identificar estos pecados en el equipo? una muy sencilla la observación esa no falla observa cómo se están dando las cosas observa cómo llegan las personas cómo interactúan esto te va a dar una muy buena línea de lo que está sucediendo ¿qué si hay relación con la cultura generacional y la presencia de los pecados capitales en el equipo? no yo creo que los pecados capitales no están ligados a una cultura generacional están ligados al hecho de que somos seres humanos y tenemos tentaciones y tenemos necesidades pero sobre todo tenemos miedo y nuestros miedos son los que traen estos pecados seas una persona boomer seas un milenial seas un X si tú tienes miedo a que me corran por ejemplo que van a decir de mí vas a pecar vas a caer en la avaricia vas a caer en la envidia vas a caer en muchos pecados en la lujuria ¿por qué? porque tienes miedo no va ligado a una generación va ligado al hecho de que somos seres humanos y que tenemos miedo un líder es como un impulsor para el equipo en un yugo que trata de separar a su equipo muy bien muchas gracias por tu aportación podrías proyectar de nuevo la lámina de la lujuria ahí está ¿cuál es la apatía? sí es posible que la apatía juegue un papel bastante importante ¿es posible erradicar los pecados si están dentro de la cultura de la organización? sí si es posible va a tardar tiempo pero que es posible si es posible Cintia ¿podrías Francisco pide una experiencia donde se identificaron algunos de estos comportamientos y cómo se trabajó para modificarlos? sí por ejemplo la lujuria teníamos un compañero en el equipo que constantemente estaba viendo otros proyectos decía yo me quiero ir a aquel proyecto porque ni aquel proyecto están trabajando con una tecnología que está de moda y es mejor y wow me encantaría y yo quiero ya trabajar en eso no conocía la tecnología no podía trabajar no tenía la habilidad para trabajar en esa tecnología y luego pasaba a otro proyecto y decía y no me quiero mover para aquel proyecto porque ya están trabajando con otra cosa totalmente diferente y pasaba a otro proyecto y con otra cosa totalmente diferente cuando trabajamos con esa persona lo que hicimos fue sentarnos y decir a ver quieres irte a un proyecto que está manejando tecnologías punto net pero me acabas de decir que también quieres irte a que están trabajando con tecnologías java y tienes otro con tecnologías de open source no tiene sentido ¿qué quieres? entonces ahí se empezó a ver que realmente la insatisfacción de esta persona no era con el proyecto en sí ni con la tecnología que le quería trabajar su insatisfacción venía por el hecho de que creía que no estaba creciendo en el proyecto actual tenía una necesidad de ser entrenado de ser retado entonces se le empezaron a buscar retos se le empezaron a buscar entrenamientos y maneras de crecerlo para que pudiera controlar esa insatisfacción y que estuviera listo para el momento en que se diera una oportunidad realmente buena para esta persona se pudiera mover eventualmente así fue y quedó bastante satisfecho y su comportamiento en lo curioso fue prácticamente erradicado pero sí tuvimos que sentarnos y ver qué había detrás de ese comportamiento José Alfredo pregunta ¿por algún libro o curso en el cual podamos apoyarnos para cambiar esta mentalidad del trabajo de equipo? no no que tengan mente ahorita pero hay muchos recursos en internet y cuando haga mi libro yo les aviso le digo a su porcuro que lo publiquen en un lado sí realmente ahorita no tengo uno en la cabeza todo esto lo he destacado principalmente de mi experiencia hay libros hay artículos en internet pero podrías buscar sobre comportamientos viciados en el equipo no podría decirte alguno en específico ¿qué acciones observables manifiestan que la falta de colaboración se debe a envidias? los comentarios que se hacen la envidia tiene una particularidad que es un odio competitivo odio lo que está pasando detrás de esto o a la persona o al equipo o la instancia o la circunstancia no es nada más satisfacer su necesidad sino también es ver que lo que sí tiene o que la persona que sí lo tiene sufra de cierta forma entonces esta es una buena manera de identificarlo cuando alguien está manifestando envidia es porque quiere un mal para alguien más o para otra persona que tiene lo que esa persona quiere que pasa cuando lo ves en tu líder cuando ves en tu líder la envidia yo voy a responder como si la envidia es la que se ve en el líder que pasa infierno eso es lo que pasa pero hay maneras de trabajarlo cuando tu líder es el que está manifestando envidia por lo que tú puedes llegar a lograr es que realmente se siente amenazado y hay que evaluar que tanto de eso hay en realidad si no hay una amenaza en sí pues es muy sencillo necesita sentirse aceptado necesita sentirse escuchado y saber que tiene el apoyo del equipo para enfrentar cualquier circunstancia entonces es simplemente estrechar más esa relación de equipo y crecer juntos crecer juntos el líder junto con el equipo pero como parte del equipo no como la figura de autoridad sino eres parte del equipo y te aceptamos y te vamos a apoyar porque eres parte del equipo eso ayuda bastante a realizar la envidia en un líder ¿cómo puedes organizar a un equipo? dependiendo de que es lo que quieres lograr no sé que va Mariana la pregunta pero dependiendo de lo que quieres lograr es la manera como tú puedes organizar un equipo si puedes por capacidades o pues depende mucho del equipo y lo que quieres lograr con eso Juan Iván pregunta ¿cómo puedo expresarme en cuanto a un tema para así ser productivo y aportar algunas ideas mi miedo a ser rechazado? volvamos a la parte que les comentaba donde nosotros podamos ver únicamente lo que queremos lograr nuestra intención piensen que las demás personas únicamente ven nuestro comportamiento y nuestro impacto es lo que sienten y dependiendo de lo que sienten es lo que van a recordar de lo que está sucediendo si tú quieres expresarte en cuanto a un tema para ser más productivo y aportar ideas lo puedes hacer pero también tienes que identificar cuál va a ser la mejor manera para que tus ideas sean escuchadas si tú llegas y y tratas de imponer alguna idea obviamente va a ser rechazada inmediatamente si tú entablas una relación donde existe la seguridad donde todos se puedan expresar y llegas como una idea o una aportación de oigan qué les parecería si intentamos esto o cómo la ven ayudaría a hacer esto en lograr lo que estamos buscando a lo mejor de esa manera las personas lo aceptarían más pero sí hay que identificar la manera como lo estás exponiendo para ver cuál va a ser el impacto que van a tener en las personas a la de la soberbia la lámina de soberbia listo yo lo no sé si tú puedes contestar dónde va a estar si es que está disponible el material hola sí las grabaciones y las presentaciones se van a publicar en en la página de ese eje virtual en los próximos días las grabaciones de las sesiones van a estar en el canal de youtube de software guru ok alguna pregunta adicional otra pregunta qué hacer para mangancharte con una situación que haya sucedido dentro de tu equipo de trabajo amárrate o enganchate a lo que es real solamente hay una realidad pero hay muchas interpretaciones si hay algo que está pasando negativo en tu equipo ve cuál es la realidad de las cosas identifica lo que estás proyectando o cómo se siente si tú lo ves negativo a lo mejor trae un trasfondo pero si tú ves la realidad la realidad puede ser interpretada de muchas formas entonces yo te recomiendo que veas lo que está sucediendo realmente y en base a eso puedas escoger qué interpretación le quieres dar y así evitas engancharte con las cosas bueno pues muchísimas gracias a todos qué bueno que les ha estado gustando la conferencia cualquier pregunta pueden llegar a mí a través de redes sociales y pues agradezco de nuevo a Super Guru por esta oportunidad y no les puedo decir más que sigan adelante y cuidado con los pecados capitales que todos todos podemos cometerlos